Cintia Fernández reveló la mala experiencia que su hija vivió con Matías de Federico. La panelista de Nosotros a la Mañana, realizó una publicación que sorprendió a sus fanáticos. De todas las publicaciones que realiza Cintia Fernández en sus redes sociales, muchas de ellas están dedicadas a sus hijas, las gemelas Charis y Bella y la pequeña Francesca, la cuales nacieron fruto del amor con el exfutbolista, Matías de Federico. Al parecer, la relación de las niñas con su padre es bastante especial y eso lo dejó evidenciado la modelo en más de un posteo. Hace un tiempo, una seguidora le hizo una inesperada pregunta a la bailarina en su Instagram. ¿Por qué se ve al papá de tus hijas con las gemelas nada más? Le consultó la followers a Cintia Fernández. Sin vueltas, la ex participante de Bailando por un sueño, lanzó, Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. Ella es libre, al igual que sus hermanas, de elegir dónde se siente cómoda o no. Para sorpresa de muchos, hace unas horas, Cintia Fernández contó por qué a Francesca no le gusta ir con su papá. Todo comenzó cuando una fanática le preguntó, ¿por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no se la dejabas ver, ni que fuera a su casa. Ante las palabras de la cibernauta, la figura del 13 expresó, Él miente siempre, no importa cuándo leas esto. La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano. Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 de la mañana con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía en capital. Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él, reveló Cintia Fernández. Cintia habló de Maru Botana. Esta semana, en Nosotros a la mañana, hablaron sobre la decisión que tomó Lucía Sola, una de las hijas de Maru Botana, quien trabaja como empleada doméstica en Hawái. Todo indicaría que a Cintia Fernández no le gustó para nada, como Maru contó la historia de su hija. En ese contexto, la bailarina señaló Yo siento como una connotación medio despectiva al decir que es una madre re liberal, que por eso la deja trabajar, y hace la aclaración de que es empleada doméstica, como si fuera un trabajo menor. A mí me falta la chica que me ayuda en casa y corro por las paredes. Es liberal por dejarla trabajar, lo dijo haciéndose la cul. Porque todos sabemos que tiene un buen pasar económico. Entonces, son como los contrastes de las clases sociales lo que quiso instalar. Yo lo tomé así y creo que todo el mundo le está matando por eso, cerró algo indignada a Cintia Fernández.